hola chicas cómo están pero bien ya hace como un mes o más que no subir vídeos pero hoy les compras acumuladas así que empezamos yo papaya se llama la tienda y compré unas cosas primero les tengo que enseñar esta camisa lo que tuve que esta bien bonita yo le digo tirante y aquí pueden ver es más corta de enfrente que de atrás está hermosa para el calor y el detalle que tiene detrás y la tela es bien fresca también me compré una camisa blanca es fácil que nos pueden pasar con el cualquiera cuando no encuentras que camisa ponen y te ponen una de esas y ya estás listas también me compré una que ahorita estamos haciendo un chico que se llama crop top y me compré esta así justita y atrás viene así y igual está bien fresca y ese día le dije que tenía unos shorts que me gustaron no es como el que son de lona y aquí está el bolsillo está bonito y lo bueno lo que es así lo puedes combinar con lo que sea y también tengo ropa yo no sé pero yo con el bello pero fácil casi nunca compro ropa ahí pero ese día fui a la área de clearance andaba con mi mamá y mi hermana y encontré esta en color gris y dice I only clap when impressed solo aplaudo cuando me impresiona el detalle de atrás está bien pueden ver esto hay de que hablo no sé yo te acabo de enseñarles esto así me gustó en Ross me compré esta negrita es una básica también y estas quedan bien pegaditas se acomodan al cuerpo por eso me gustan ya la usé en Instagram tengo una foto en esa esta usé para un concierto de paruco y en rainbow así se llama un vestido azul royal así creo que se ve y es así es bastante largo y es así es bastante largo y que hay un bonito y tienes y tienes y y y y y y y y la tecla es bien suave así como la básica que es un la tecla es igualita se siente con la la básica blanca que les enseñe excepto que ya esta trae esto aquí así y y y eso la hace le de un poquito más de de elegancia Y en una tienda que se llama Wet Seal, un premio que esta, es como un floral, un rosado Y aquí a los lados trae, aquí, plástico, y esto que se amarra, aquí, haciendo nuestro equipo Y ella trae, este color, un grueso, pero aquí es así, pero ella trae su forro de color, como parece linda Y les querían que queden en una tienda colombiana, con esta negra, que esta también es una cap-tap, pero esta no queda tan corta Esta no queda tan corta, porque el detalle de este salcillo aquí, un pico, y de atrás es así Ahí también compré, esta espalda, con un rosón, y se ve muy bonita, suja, salida Y también ahí, compré unas sandalias, yo soy pequeña, así que me cueste encontrar sandalias, me gusten Porque las que encuentro son de niña, con florecitas, rosaditas y cosas así A veces soy un size 3, y me encontré con estas de cibilla, negras y aquí tienen dorado Y aquí y aquí también, y estas se abrochan de aquí atrás, ya hay un súper, y un taconcito, pero las uso diario, me encanta Hice una compra en una tienda asiática, hace mucho, y hice dos órdenes, pero le enseñé la primera y ahorita le hacen la otra Me compré esta, negrita, y esta, y esta, tengo foto en Instagram como les digo, de como se ve Que ya luce, esta, negrita y tiene lentejuelas, en la página dice que la puedes usar como falda, o te la puedes poner como camisa strapless Y se mira bien, yo solo la he usado como falda ahorita, no me la he puesto como camisa todavia Y en ese viaje, me van a traer un, yo les llamo chalecos, no se como los conocemos, ustedes de Lona Y ahorita están bien de moda, que viene asi, tiene el cojuelas ahi Y en realidad ya lo trae aquí, que cuelga, ya está en doble Y atrás, también lo trae, entonces, ve que bonita Y aquí trae las cabellitas también, vale, viene como roto de aquí, con fin, algo diferente Y aquí, trae solo botones, pero estos solo son de, como diseño, no es porque te la brocha Y trae dos bolsitos, uno aquí, y otro acá, me gusta mucho, ya la he usado también varias veces En este viaje me mande a traer esta falda en color vino, que es asi, por fin, que un lado es mas largo que del otro, así No sé si quieren observar ahí, se pueden tener un poquito, es mas largo nada mas Pero esta bien bonita Y en este otro viaje mande a traer otra orden, que me vino ayer Pero con esa orden, tengo un problema, que se equivocaron Yo había ordenado un vestido en color blanco, pero ellos me mandaron una camisa blanca Ya, a veces se las muestro al final Pero, ya les mandé un mensaje y estoy trabajando con ellos para ver como arreglar ese problema Esto, me mande a traer un sombrero Sombrero, que es asi, color kaki Aquí, aquí tengo una, una chunguita, un lisensito alrededor, color negra Y esta bien Y de asi, ay, pero viene doblado Y esta bien, porque esta barato Este vestido, yo no se, yo no se si uso la cara o que, pero no me gusta nada No, no se La otra parte Gracias. 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 Dress se le llama, un vestido largo Esto es que cuando lo viene haciendo trae aquí para la cintura que se le deforma y es un poco así, pero mira y al final trae atrás y se me hace mucho detalle, trae como unas flores pero igual manera con un chor y una pernita de tirante lo puedo usar y mi orden es también el bikini que es mi este este es porque va así pero este es mi sola pieza así no sé si lo han visto bastante botones aquí y aquí creo que ya se le saca bien esta bonito a mi me gusta así y aquí se le pone esto para que quede así y lo del vestido creativo no me enviaron ni me mandaron una camisa en vez de eso entonces me mandaron una camisa en vez de acá bien es así de manita así y aquí y atrás trae este detalle y aquí 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 estoy hablando con ella a ver qué pasó porque y aquí y aquí y aquí pero está bien bueno chicas espero y les haya gustado este video y no olviden compartirlo suscribirse si no están suscritas y darle me gusta si les gusta este tipo de video cuídense y nos vemos otro día un saludo